Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, yo te lo quiero, my, ay, yo me tuve nada Sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque no me haces faltar Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, yo te lo quiero, my, ay, yo me tuve nada Sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque no me haces faltar Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero mar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú no hay nada en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero mar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar Ella no se que nada, no me habla, no me besa Cuando la miro, solo veo su calentidad en llegar Sabes que te quiero, que por ti no muero Escúchame niña, yo te dejo de menos Como tú no hay nada en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero mar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú no hay nada en lo que tú me das Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me das Linda princesa, dale ven conmigo esta noche tú serás mi beba Oh, 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 sabe que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escúchame niña Y yo te lloro al menos Como tú no hay nada con lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú no hay nada con lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar Vamos a faltar, vamos a faltar Vamos a faltar, vamos a ver si te guste y te loco, papá Ahora la emoción es la tuya, porque lo juro, como en los vestidos Y ya está que me lava, papá, los papás Y ahorita usted no me engaña Quiero a ti no me engaña Quiero a ti no me engaña Me tiene loquito y desquiciado Con ese cuantito a cada uno en el lado No quiero ponerte, ponerte, ganarte Baby, aquí a mi lado Arrebatado mi piel de mi linda Ahora que tú me rida Cuando te dejo mal, mami Eso que tú me rida Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu bón, tu ze mną, płyniemy mała jak Poseidon Lecimy na Bałanac, Canary, ja stawiam wszystko za tolary A ty po prostu bón, tu ze mną, płyniemy mała jak Poseidon Zaraz zaczynamy, oliglusiv odpalamy Będą ciepłe plauze, znowu mała o tym marze Wypijemy drinka na deserty landrymka Po powrocie Praga, kiedyś duchom się poopowiada Lecimy Bałanac, Canary, ja stawiam wszystko za tolary A ty po prostu bón, tu ze mną, płyniemy mała jak Poseidon Lecimy Bałanac, Canary, ja stawiam wszystko za tolary A ty po prostu bón, tu ze mną, płyniemy mała jak Poseidon, lecimy mała na Zgubiłem bilety, nie polecimy niestety Nie no, żartowałem, do kieszeni je schowałem Jeszcze tylko nagram sobie z tobą jakieś story No a potem w nocy siądą nam amortyzatory Lecimy Bałanac, Canary, ja stawiam wszystko za tolary A ty po prostu bón, tu ze mną, płyniemy mała jak Poseidon, lecimy Bałanac, Canary, ja stawiam wszystko za tolary A ty po prostu bón, tu ze mną, płyniemy mała jak Poseidon, lecimy Bałanac, Canary, ja stawiam wszystko za tolary A ty po prostu bón, tu ze mną, płyniemy mała jak Poseidon, lecimy Bałanac, Canary, ja stawiam wszystko za tolary Odpalam pindę i przesuwam azet na selfie run Co druga w trynsach albo stringach próbuję zwalić tu Nie twoja liga tak uwiła, teraz wsiada w mój wódz Patrzy mi w oczy, się usmiecha i już otwiera ruch Teraz kierunek klub, ona kręci blanta znów Patrzy na mnie wzrokiem, co wyraza milion znów Nie ma mnie w dłużej, biorę ją w tango w klubie A ona mnie całuje w końcu, czuję szmakie ruch Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to ta Którą zabiorę do siebie i powiem i tak Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to ta Którą zabiorę do siebie i w głowie ma Świetam ze mną całą noc, chyba tardy aż do rana Kiedyś mówimy krok, usiądziesz mi na kolanach Kiedyś złapiemy krok, no pójdziemy do mnie mała To moja Tinder love, tylko moja raz do rana To moja Tinder love To moja Tinder love To moja Tinder love To moja Tinder love Opowiedz mi o sobie, opowiedz mi co chcesz Może zostawisz numer i wyślesz SMS Może zostawisz numer albo napiszesz gdzieś Spotkamy się jeszcze raz i będzie jak we śnie 40% to moc, 60% to noc 100% my to nasz noc, 100% mnie to nie włos Więc lewakardy mi do pełna, noc jest taka piękna Ona niesmiertelna Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to ta Którą zabiorę do siebie i powiem i tak Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to ta Którą nabiorę do siebie i powiem i tak Czek tam ze mną całą noc Ej, bakardi raz do rana Kiedy zgubimy krok Usiądziesz mi na kolana Kiedy złapiemy krok No pójdziemy do mnie mała To moja Tinder love Tylko moja raz do rana To moja Tinder love To moja Tinder love To moja Tinder love To moja Tinder love Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to ta Którą zabiorę do siebie i powiem i tak Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to ta Którą zabiorę do siebie i w górę ma Którą zabiorę dobie Którą zabiorę do rana Którą zabiorę do siebie i powiem i dlatego To moja Tinder love Teni tam ze mną całą noc Którą zabiorę do rana Którą zabiorę do nauk Którą zabiorę do nabior Którą zabiorę do nie wiem ¡Suscríbete al canal! 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 Alma de Vista, ona ma fajną aurę, taką jak Kalifornia, ona kocha najbardziej, wokół jej jest euforia. Ona roztanczona, ostra jak chili, tej nocy razem napijemy się tequili. Ona roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubię ją bikini. Ona roztanczona, ostra jak chili, tej nocy razem napijemy się tequili. Ona roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubię ją w bikini. Jej styl to coś, czego nie znajdziesz w żadnym tutorialu. Prawdziwa, autentyczna, jedyna w swoim rodzaju. Ona jest klasa, lubi ananasa, jarani jak jest bikini. Moja bogini, ostra jak chili, napijmy się tequili. Ona roztanczona, ostra jak chili, tej nocy razem napijemy się tequili. Ona roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubię ją w bikini. Ona roztanczona, ostra jak chili, tej nocy razem napijemy się tequili. Ona roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubię ją w bikini. Dziś dla ciebie polwest, rumba czy salsa, każdego ta muzyka porwie tu do tańca. Więc dawaj z nami, my pokażemy ci jak rusza się biotrami. Ona roztanczona, ostra jak chili, tej nocy razem napijemy się tequili. Ona roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubię ją w bikini. Ona roztanczona, ostra jak chili, tej nocy razem napijemy się tequili. Ona roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubię ją w bikini. Ona roztanczona, ostra jak chili, tej nocy razem napijemy się tequili. Ona roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubię ją w bikini. Ona roztanczona, ostra jak chili, tej nocy razem napijemy się tequili. Ona roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubię ją w bikini. wanna roztanczona, moja bogini, kiedy się rusza dla mnie lubięLoVendina. P abortion cool that's great Hair beams. Br tanks. Our Przepraszam Cię mamo za słowa. To nie do tych kobiet, co chcą się szanować. Są kobie, do których już tak bym nie nazwał. To Sodomaciu, to Gomora to prawda. 2018 Przewo gosta mi forma, bo gracах mnie w słowa. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 chcę pić z tobą szabana Ay, 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 patrząc w twoje oczy Ay, 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 już ni z nas nie zaskoczy Ay, ay, ay Italo Disco Sbagliare un calcio è di rigore Suonare prima di complain Forse sì, forse no Almeno tu hai sempre ragione Quante domande ti farei Dimmi di sì, dimmi di no Quanto tu agio da rivale Perché non mi piace più Accolto l'ansia che mi sale, che mi sale La cosa che mi fa incazzare Quando non mi parli più Il mondo sembra tutto male, tutto vuole Io mi fido più di te Che di me, di me, di chi c'è Presto che non esisto Io te lo dico Scusa se insisto Questa notte è quello che preferisco È un trado fisso Un imprevisto Per farla l'amore Questa non è tipizza Vestiva il bar con la cassa dritta Ti sto cercando Un imprevisto Un imprevisto Ti giuro Più di te, di me, di chi c'è Ti giuro Ti giuro se ti penso La mia testa Suona Suona il cavo al disco Suona il cavo al disco Suona il cavo al disco Un imprevisto Un imprevisto Un imprevisto ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si. 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 Si, si, si. Si, 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 si. 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 Si, 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 si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Que lo que a ti me da, tu me haces volar, conmigo quiero maia, yo me tuve nada Sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque no me haces falta Como tú me haces volar, conmigo quiero maia, yo me tuve nada Sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque no me haces falta Como tú no hay nada, lo que a ti me da, tu me haces volar, conmigo quiero maia, yo me tuve nada Sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque no me haces falta Como tú no hay nada, lo que a ti me da, tu me haces volar, conmigo quiero maia, yo me tuve nada Sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque no me haces falta Ella no siente nada, no me habla, no me besa Cuando la miro, solo veo su caída de muñeca Oh, 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 sabe que te quiero Oh, 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 que por ti no muero Oh, 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 escúchame niña, yo te lloro de menos Como tú no engañas lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero mar Como tú no engañas, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú ninguna, eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaría a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale, ven conmigo esta noche, tú serás mi meta Oh, 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 sabe que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escúchame niña, yo te lloro de menos Como tú no engañas lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero mar Como tú no engañas, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú no engañas lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero mar Como tú no engañas, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar Mamita, 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 ¿qué te gusta y qué loco te van? Ahora le sozones las dos que pierdan, le oscuro, como el abastijo ¿Qué te da que me lao? Papá a los papás, una vida, usted no me engaña Eres fin de mi caso, que no se nos daña Me tiene loquito y desquiciado Con ese cuantito agarrón me lao No quiero comerte, comerte, besarte el baby De aquí a mi lado, me pide linda, ahora que yo ni me rida Yo no pido el romano, mami, eso que tú me brinda No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No pido el romano, me pido el romano, me pido el romano No 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 pido el romano, me pido el romano ¡Gracias! 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 Vamos a cantar ¿Cuándolo voy? Hoy se llevan parec, la dogra va a comenzar ¿Cuándolo voy? La mamá mía, se quiere soltar Dame la verdad De seguro No se te aburra Que no lo empieza No quiero empezar De seguro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora sí, es la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Panari, ya de carisma, to a la Dolary, al torturo Bus Journey P umen aquí Rus 이해ando Lezimos en marzo Panari, ya de car 있어서 Sp óxito Dolary, al tu asido Bus ouba Mi llevo trabajando Bus spices ¡Suscríbete al canal! 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 y a tu amor to zėwczyna chcę jau zackreste zabrak usia cena glina I nagle patçe ai stoi w so трincwe masginhi chciałaby jak for%Ś jede álobs ב� υbözel yiss es estro поз que. Xe hasta ya brigandius a spanis sie a sens bones un país and a impreza goʔš i much ¡Suscríbete al canal! 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 En esta noche nos apiemos en tequili Es una hermosa, mi aboginí Cuando se va a la mía, me gusta la bikini Hoy es para ti polvo, es rumba o salsa Toda la música porqué tu do tanca Entonces nos va a la mía Nos mostramos a ti, como se va a la mía Una roztanczona, ostra jak chili En esta noche nos apiemos en tequili Una roztanczona, mi aboginí Cuando se va a la mía, me gusta la bikini Una roztanczona, ostra jak chili En esta noche nos apiemos en tequili Una roztanczona, moja aboginí Cuando se va a la mía, me gusta la bikini Una roztanczona, ostra jak chili En esta noche nos apiemos en tequili Una roztanczona, moja aboginí Cuando se va a la mía, me gusta la bikini Una roztanczona, ostra jak chili Tej nocy nos apiemos en tequili Una roztanczona, moja aboginí Cuando se va a la mía, me gusta la bikini Una roztanczona, moja aboginí Una roztanczona, moja aboginí Una roztanczona, moja aboginí Una roztanczona, moja aboginí Unión y una roztan, moja aboginí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ari, 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 chcę pić z tobą siapana Ari, 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 patrząc w moje oczy Ari, 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 iż tu nas nie zaskoczy Ari, ari, ari Italo Disco Sbagliare un calcio è di rigore Suonare prima di con play Forse sì, forse no Almeno tu hai sempre ragione Quante domande ti farei Dimmi di sì, dimmi no Quanto tu agio da rifare Perché non mi piace più Accolto l'ansia che mi sale, che mi sale La cosa che mi fa incazzare Quando non mi parli più Il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale Io mi fido più di te Che di me, che di me, che di chi c'è Presto che non resisto Io valutisco Sconsa se insisto Questa notte è quello che preferisco È un trado fisso Un'imprevisto per far lavoro Questa non è tipizza Prestito al parco La cassa dritta Ti sto cercando Non prendermi a finta Ti giuro se ti penso La mia testa suona Suona il nuovo disco Io sto distratto e tu sei serio Ognuno ha tra i pensieri suoi Forse sì, forse no Mi porto il basso Che di gay Se vado incontro Agli occhi tuoi La cosa che mi fa incazzare Quando non rispondi più È qualche l'ansia che mi sale Che mi sale Io mi fido più di te Che di me, che di me, che di chi c'è Presto che non resisto Io valutisco Sconsa se insisto Questa notte è quello che preferisco È un trado fisso Un imprevisto per far lavoro Questa non è tipizza Festival al parco La cassa dritta Ti sto cercando Non prendermi a finta Ti giuro se ti penso La mia testa suona Suona il nuovo disco Suona il nuovo disco Questa non è tipizza Festival al parco La cassa dritta Mi stai cercando Non è nebbia finta Ti giuro se ti penso La mia testa suona Questa non è tipizza Il nuovo disco Questa non è tipizza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!